Tengo un compromiso personal muy fuerte y muy profundo con proteger las maravillas de nuestra naturaleza, medio ambiente, flora, fauna y biodiversidad. Y esto ha sido un compromiso de vida y que no solamente lo planteo, sino que lo he practicado. También quiero agregar que la familia Piñera es de origen serenense y por tanto desde muy niño conocí, disfruté, aprecié las maravillas del Santuario de la Naturaleza de Punta de Choros, de Isla Damas, de Isla Gaviotas. Pasé largas temporadas en ese lugar, acampé y muchas veces he buceado y por tanto conozco también sus maravillas submarinas. Y me alegro inmensamente de haber logrado una solución que respetando nuestro Estado de Derecho protege ese maravilloso Santuario de la Naturaleza. Como presidente me siento inmensamente feliz y como ciudadano más feliz aún de poder preservar una maravilla, un Santuario de la Naturaleza que yo he podido conocer y disfrutar con mis propios ojos.